Hola, amado Ser de Luz, tu persona especial gritará y reconocerá su amor por ti a todos, hasta él o ella. No importa a quién consideres él o ella, si es una mamá, un papá, una pareja, un familiar o una amistad. Estoy sintiendo energías de un amor bastante tóxico por tu persona especial. Muy bien, amados Ser de Luz, recuerda que esta tirada no tiene fecha de caducidad y se activa cuando tú lo veas. Ok, amados Ser de Luz, recuerda que esta tirada es para muchas personas y de repente pues pueden resonar cosas para ti. De repente pues empiezo a leer a la otra persona o a ti, pero casi siempre es a la otra persona. Ok, amados Ser de Luz, pero puede resonar algo contigo, es perfectamente normal. Ok, amados Ser de Luz, en el nombre, poder y autoridad de la presencia de Dios, yo soy dentro de mi corazón. Te invoco, amado Arcángel Miguel, amado Arcángel Rafael, para que nos muestren la verdad. Aquí y ahora, en este instante, para el bien de todos. Gracias, gracias, gracias. Que así sea, así ya es. Amados Ser de Luz, comencemos. Amados Ser de Luz, comencemos. Amados Ser de Luz, comencemos. Un ser humano. Es un ser humano que sabe manipular a tu persona especial. Es una persona que tiene tiempo en su vida. Para la mayoría de ustedes, antes que tú conocieras a esta persona, ya estaba en su vida este ser humano. le vamos a poner el obstáculo le ha costado mucho trabajo aceptar lo que por destino viene que es su amor quiere que sea tan difícil que puedan desistir ha hecho para la mayoría de ustedes hasta magia hasta magia negra para amarrar a tu ser amado y poder mandarlo él o ella y vamos a seguir viendo ok, es que ya no están causando el mismo efecto los chantajes de esta persona tu ser amado está abriendo los ojos muy bien es una persona bastante fuerte de espíritu bastante, bastante, bastante fuerte tiene una nobleza tiene una manera de ser muy agradable por lo menos espiritualmente yo estoy sintiendo su energía y le gusta ir como por lo correcto es un gran dolor para este obstáculo esta persona te lo juro que por lo menos estos últimos tres días ha tenido la cabeza está volteada para pensar este qué hacer con ustedes cómo separarlos le está causando un gran dolor un gran sufrimiento tuvo un sueño el cual sabía que era un sueño este, esta, este o esta obstáculo y era que que ustedes se habían separado que tú ya no estabas en esta tierra pero dijo es demasiado bueno para ser verdad es un sueño mira qué canijo mira qué canija vamos a seguir viendo oh no, 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 no mira está Maqui velando algo o ya lo hizo pero es algo reciente le dijo una mentira bastante fuerte como una especie de embarazo o una enfermedad pero veo que su amor es por destino está bastante ya ligado al destino lo estoy viendo esta experiencia bonita que deben de vivir ustedes es por destino y esta persona se está poniendo en las en medio del destino para que no suceda eh y esto no puede ser le puede ir bastante mal energéticamente a esta persona este obstáculo está por destino que ya nadie que ya nada le va a rendir frutos a esta persona y tú ya lo estás notando o lo vas a empezar a notar esto viene bastante rápido qué hermoso qué hermoso serás considerada serás considerado ante todos la reina o el rey de esta persona la pareja el esposo la esposa de ley del corazón de esta persona o sea no simplemente sabe que le van a saber que lo tienes físicamente y emocionalmente o sea puede ser para la mayoría legalmente que se casen o que tengan una relación que todo el mundo sepa bastante estable esto viene bastante rápido en tu vida y te felicito los va a amenazar los va a amenazar este horrible obstáculo lo va a hacer por mucha fuerza pero la verdad no tiene la intención no tiene no tiene la fuerza ni la intención ni el valor de hacerles nada gracias a Dios pueden causar algunos pleitos pero veo que nada grave o sea veo que ustedes para la mayoría de ustedes hasta llegan a tener una familia serán un matrimonio bastante estable una relación bastante estable claro por fin es que necesita ya ya la vida de ustedes dos necesita un cambio y se viene inevitablemente por eso te estoy repitiendo por destino por destino viene por fin una paz una paz en los sentimientos se verán obligados lo están confirmando se verán obligados a alejarse a poner tierra de por medio con esta persona por una temporada para muchos va a ser para siempre que es lo más saludable porque pase el tiempo que pase aunque lo vean aunque la vean feliz nunca nunca lo aceptarán nunca aceptarán su relación y siempre intentarán meter veneno cizaña con ustedes la mayoría de las cosas tú ya las intuías amado ser de luz has tenido bastantes señales has tenido bastantes sueños donde estas personas este obstáculo te dice que no te quiere en su vida que te va a hacer daño todo eso tú lo has sentido pero está por destino el cambio positivo y la armonía porque esto tiene que ver con el cambio un cambio rotundo ya me lo acaban de confirmar tenía mis dudas pero ya viendo armonía y cambio es un definitivo si amado de luz amado ser de luz y pues no tengo nada más que decirte te felicito por haber encontrado bueno ya está ya estaba el contrato hecho desde antes que ustedes bajaran pero que padre lo hicieron bastante pronto encontrarse y formar esto tan hermoso claro siempre va a haber obstáculos y en este caso pues tú tienes un obstáculo con piernas manos ojos y todo eso amado ser de luz te amo te bendigo yo soy Ariel Tarot fue un honor haber estado hoy contigo bye amado ser de luz amado ser de luz